Estamos hoy, como todos ustedes saben, empezando la cuaresma. Es el primer domingo de cuaresma. Cuaresma quiere decir, viene de la palabra latina cuadragésima, 40, 40 días antes de la Pascua. Si cuentan un poquito, hoy día ya es primero de marzo, 31 días del mes de marzo, luego viene abril, jueves santo es el día 9, 9 más 31, 40. El jueves santo empieza la Pascua, 40 días antes de la Pascua. Como los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. 40 días que pasó Jesús en el desierto, hemos escuchado, para ser tentado y vencer las tentaciones. Para nosotros es fundamental, es muy importante pensar en la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La Pascua es el paso del Señor, la presencia fuerte de nuestro Dios en la historia, en la vida de los hombres, en la vida de la gente, del mundo. La Pascua, cuando han habido momentos fuertes de la Pascua, de la intervención del Señor. El primer momento fuerte ha sido la creación. Cuando Dios nos ha querido crear, ha creado a los primeros padres, nos ha puesto en la tierra. Este relato tan lindo, así figurado, esa alegoría que nos cuenta el Génesis, de cómo ha sido la historia, de cómo Dios ha querido crear al hombre, incluso modelándolo, dice. Y dándole aliento de vida, soplándole la vida, la vida de Dios dentro de él. Dios nos ha creado a todos los hombres, estamos prefigurados ahí en los primeros padres. Y Dios ha pensado en todos nosotros desde el principio. Ese ha sido el primer paso fuerte del Señor en la historia. Al pueblo de Israel, claro, ha venido con Moisés, con la Pascua, etc. Pero, ¿qué pasó después de los primeros padres? Que desobedecieron ya al principio. Les había puesto una prohibición no comer del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y ellos sí desobedecieron y por ellos entró el mal en el mundo, entró el pecado en el mundo, entró la muerte. Entraron todas las debilidades que tenemos nosotros por el pecado, queridos hermanos. Pero, el Señor no se dejó vencer. No estaba deshecha la obra de la creación. El Señor dijo, voy a recuperar a mi pueblo, voy a recuperar a mis hijos. Y vino Jesús, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, con su muerte, con su resurrección, restauró la amistad primitiva que había entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. La Pascua, hermanos, cuando recordamos la muerte y la resurrección del Señor, está todo unido. Es el centro de la historia, es el centro de la vida. Es la segunda intervención fuerte del Señor en medio de su pueblo. Para abuenarnos de nuevo con Dios, para abuenarnos de nuevo entre nosotros, entre los seres humanos. Y luego estamos nosotros. Eso ha pasado hace dos mil años. Pero, queridos hermanos, Dios quiere intervenir directamente en la vida de cada uno, de cada una de sus hijos y de sus hijas. Dios te ha creado, Dios te quiere, Dios te ha redimido. Y eso que he hecho hace dos mil años, quiere que se realice en tu vida, pues, en tu vida de cada día. Y entonces, hermanos, Jesús nos muestra en su propia vida, un poco como es la nuestra. Él acepta las tentaciones. Él acepta ser tentado por el demonio. ¿Para qué? Para mostrarnos que nosotros estamos unidos a Él y que Él está unido a nosotros. ¿Acaso no tenemos muchas tentaciones en nuestra vida? ¿Acaso el mal no nos rodea continuamente? ¿Acaso no tenemos que vencer nosotros al mal y luchar contra el mal, luchar contra el pecado, luchar contra esa situación de estar lejos de Dios? Queridos hermanos, cuando Jesús, en el Evangelio, nos muestra las tentaciones que ha recibido, nos está mostrando las tentaciones de nuestra vida. Primero, haz que estas piedras se conviertan en pan, le dice el demonio, el enemigo. Y Jesús dice, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. A veces nos preocupamos, hermanos, con razón también, qué vamos a comer, de qué nos vamos a vestir, cómo va a ser nuestro trabajo. Nos preocupamos de las cosas materiales, pero en exceso, a veces demasiado, nos quedamos dentro de nuestro mundo, encerrados. Y Dios nos dice, hay que mirar más allá, hay que abrir nuestros ojos. No vivimos sólo de pan, vivimos de toda palabra que viene de Dios. Después Jesús permite que el demonio lo lleve, hay a la torre del templo, a la parte más alta del templo, y le dice, a ver, salta de aquí. Si eres hijo de Dios, Dios te va a mandar, Dios te va a mandar a sus ángeles para que te agarren y te lleven y no te hagan tropezar ni caer. Jesús entiende que es una tentación del orgullo, de la gloria, del querer aparecer, del querer estar bien ante los demás, del honor, ser honrados. Yo soy mejor que los demás, yo estoy por encima de los otros, creerse superior a los demás. ¿Cuántas veces nos pasa eso, hermanos? ¿Cuántas veces nos creemos superiores a los hermanos, a los otros? Y Jesús nos dice, no, no es así, no es así. No podemos creernos superiores a los otros, porque si no estamos haciendo como los primeros padres, pues, que querían ser como dioses y comer de esa fruta prohibida. No, hermanos, Dios es el más grande, Dios es el mayor, no tentarás al Señor tu Dios creyéndote superior a los demás. Y luego, finalmente, todavía viene la tentación del poder. Lo lleva al cerro alto. Te voy a mostrar, le muestra todos los reinos del mundo, todo el poder, toda la riqueza, todo lo que hay en todas partes. Y le dice, te voy a dar todo esto, si postrándote me adoras. Fíjense, esa tentación fuerte, atrevida, de decir, voy a buscar el poder, voy a buscar ser más que los demás, voy a buscar el mando, voy a creerme superior a los otros, que los otros me obedezcan, voy a tratar de tener riqueza para mí, voy a tratar de tener bienes para mí, me voy a aprovechar. No estamos viviendo eso en la política, hermanos, ya, y criticamos. Los que están en el poder, los poderosos, son los que están más tentados a aprovecharse de su poder, a ganar, a tener más riqueza, a tener más bienes. La corrupción viene de ahí y quieren dominar, piensan que estando ahí van a tenerlo todo. Eso pasa a nivel grande, pero a nivel pequeño también nosotros, hermanos, queremos mandar, estar por encima de nuestros semejantes, de nuestros vecinos o en la familia. Yo soy el centro, yo soy el que puedo, yo soy el que mando. Y nos olvidamos de que es el Señor Dios. Solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué Jesús ha tomado las tentaciones? ¿Ha aceptado ser tentado? He encontrado una frase de San Agustín, ustedes conocen ese santo famoso del siglo V, San Agustín, que dice una cosa, nos explica. Dice, nuestra vida no puede estar sin tentaciones. Jesús nos incluyó en sí mismo cuando quiso ser tentado. Él tomó nuestras tentaciones dentro de sí mismo. Y dice, si hemos sido tentados, si Jesús ha tomado nuestras tentaciones, si hemos sido tentados en Él, también venceremos en Él. Porque no son las tentaciones lo importante. Lo importante es la victoria de Cristo sobre las tentaciones. Ha vencido las tentaciones. Y entonces, Jesús toma nuestras tentaciones, se hace tentar, para mostrar que si estamos unidos a Él, si Él está con nosotros, vamos a vencer las tentaciones. Y esa va a ser la Pascua del Señor, queridos hermanos, el paso fuerte de Dios en la vida de cada uno, de cada una de ustedes, de los seres humanos. Dios ha pasado por tu vida, hermano, hermana. Estás unido fuertemente a nuestro Dios. Nuestro Dios está llevando tu vida hacia adelante con todo lo que eres, con todo lo que tienes. por eso caminemos estos cuarenta días acercándonos a la Pascua, acercándonos al paso fuerte del Señor en medio de tentaciones y en medio de dificultades para vencer con Él en la Pascua, para ser victoriosos con Él en la Pascua dentro de cuarenta días. Pero si vemos la cosa más grande todavía, nuestra vida, caminemos nuestra vida, no importa, tentaciones, dificultades. Vamos a luchar, Dios está con nosotros, Dios nos acompaña y al final vamos a vencer y vamos a llegar a la Pascua eterna con Él en su gloria para siempre. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos haga entender su gran amor, que nos haga entender cuántas veces Él ha pasado por nuestra historia y que nos haga vivir realmente unidos a nuestro Dios, llenos de nuestro Dios en nuestras vidas a pesar de todo lo que nos pase, porque al final Él está con nosotros y con Él vamos a vencer. Que así sea. Amén.